Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, son más o menos las 5 de la tarde y el hambre empieza a picar, así que me voy a probar unos snacks chinos. Bueno, ahí estamos saliendo a buscar el local donde venden los snacks, se llama algo así como Shewei Yapo, lo que significa, bueno, lo dije bien porque seguramente van a escuchar un gut en el vídeo que fue Lucy, ahí va Lucy, y a lo que venía era que eso significa Shewei primero o el mejor o algo por el estilo y Yapo significa cuello de pato, así que vamos a probar cuello de pato. Aquí estamos y estos son todos los snacks que hay para probar. Tenemos como patas de pollo, también cuello de pato debe ser de eso, cabeza de pato, lengua de pato, unos calamares, acá deben ser como unos órganos, algo como riñones, no sé qué es, pero bueno no voy a probar todo. Bueno, ahí terminamos de comprar el snack y lo estamos yendo a probar. Bueno, acá llegué de comprarles el snack, lo bueno es que en estos negocios te dan estos guantecitos para que no te ensucie las manos, así que vamos a empezar a probar, bueno, esto es cuello, no sé si es picante o no, es chai. Bastante picante. Por suerte acá tengo agua. Trabajar. Compré dos estilos de cuello, este no sé qué tal debe ser. Debe ser más picante o menos. Muy picante. Hasta tengo hipo, es lo picante que es. Las patitas de pollo. Pura grasa, pura grasa. Pero con esta salsa que le ponen, la verdad es que están buenas, ¿eh? Bueno, ahora vamos a probar la lengua del pato. Aquí está el sabe, parece picante también. Ahora voy a probar el estómago del pato. Este es el estómago del pato. Así que, vamos a probar el estómago del pato. Y para finalizar el video, miren lo que tenemos acá. La cabeza del pato, pero esto te lo cortan al medio. Así que, puedes ver el cerebro del pato. Así que, vamos a probar la cabeza del pato. ¡Gracias! 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 La verdad, muy picante Me mata el picante Lo suelen comer acá en China Todo muy picante La verdad Estos snacks Están muy buenos Si te gusta lo picante Se los recomiendo Más, si te gustó el video Acordate de darnos un like Y también lo podés compartir con tus amigos Nos vemos en el siguiente video ¡Hasta luego!